Ahora te metiste con tu, a Técnicos Unidos Argentinos, porque abandonaste la dirección técnica, tuviste dos accidentes muy grandes, estuviste al borde de la muerte, ¿no? Porque fueron dos accidentes muy grandes cuando dirigías acá en la zona. ¿Cuándo me salto? ¿Salt? Sí, me cansé de... o sea, me cansé de Buenos Aires... no me cansé de Buenos Aires, pero me cansé de vivir en Buenos Aires. Solo, o sea, al principio yo llevaba a la familia, mi hija, mi hija, después ya me iba solo y mi hijo me le escapaba. Y desde los últimos tiempos, al ser de la buena campaña, en Chicago, nada más, cuando salí de los de Salto, agarré viaje, pero bueno, era cansador, eran 200 kilómetros todos los días. Y de vuelta, todo el día vivo al alto, no me quería quedar a dormir. Y un día me he quedado a dormir, pero la ruta me he dormido y ahí es casi un marco. Y por eso decidí ya no viajar más, quiero ir a la casa. Y lo de la tuba, ya lo que salió ahora, le estoy dando una mano a esta gente, para ver si se puede conocer el problema que hay en ustedes, ¿no? Sí, es cierto. Sí, me sentimos bastante desprendecido. 28 años tengo entendido que nunca se logró nada hacia ustedes. Ustedes pagan su cuota societaria, pero no hay beneficios, no hay nada. Y eso es lo que tú, técnico unido argentino, estás buscando, ¿no? Sí, sí, nos llamó una gente que es bastante confiable, nos conocemos todos, está Dorosito, está Brandoni, gente seria, que hace las cosas bien. Y bueno, para darle una mano acá a Julín, con, me llamo un muchacho Ferro, Ricardo. Sí. Y estoy tratando de darle la mano a ver si podemos, si podemos hacer algo. Claro. Yo creo que en Buenos Aires te van a tener mucho apoyo porque la gente que estaba no lo hizo platicar ya. Tengo entendido que el Tano Pacini quería reemplazarlo a Vito, a Coco, ¿no? Sí, sí, el Tano está en la lista de Coco, no sé si va en la cabeza, pero sí que está en la lista de Coco. El Coco hace muchísimos años, Vito. Sí. Se tiene que dar un paso al costado. Porque nunca hubo elecciones, ¿no, Mario? Siempre ellos se perpetraron en el... No quiero hablar mal de nadie, simplemente dar a conocer cómo son las cosas. Ellos se quedaron, nunca oficializaron tener unas elecciones democráticas, sino que se elegían ellos. No, sí, no, no. Nunca hubo elecciones, se quedó en el trocito ahí, no, no. Estaba siempre ahí más gente. Y tampoco se ha leído mucho problema, porque si hubieran se ha leído el problema de... Que uno tiene cuando te echan de un club... Tienen un montón de problemas para solucionar. Pero no, 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 se manejaron de una manera arbitraria. Y tal vez así que, bueno, ahora hay tres listas. Ah. Está la oficial, está la de Carlos Barbi. Este... Y la lista está la de Blandoni. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Ya hay fecha de elección? ¿Cómo? ¿Hay fecha de elecciones o todavía no? No, todavía no, pero viva, pase para fin ya. Ah, bien, sí. Bueno, macho, ¿qué pasa? Este es un recorrido que nos llevaste bien en tu mundo deportivo. Eh, nos hicieron recorrer un poco, hasta por España. Y bueno, contento de haber podido charlar con vos. Nos encontramos en algún supermercado, porque nosotros encontramos en los supermercados. Y bueno, judí, me faltó, porque nombraste el año 81, ¿no? El año, vos bien lo decías, ¿no? Fue el año que Sarmiento, a pesar de que pudo conservar la categoría, creo que estuvo Garrica y no sé cuántas personas. Entonces, bueno, muy buena campaña. Estaba López, que se hicieron expósito, el adquilo era, estaba el adquilo de Benítez, estaba López, que había venido en busca. Estaba López, que era, eran muchos jugadores, hubo un tío que era un cartel de 40 jugadores y la mayoría de las conocía. Sí, sí. Y arrancó Perfumo como técnico, y después me traía y me volvió Federico Pizarro. Sí. Con el que hicimos la buena campaña, y la buena campaña se hizo del Nacional. Así es, así es. Mario, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, desde aquí te mandamos, desde FM Metrópolis, te mandamos un cariño muy grande, y gracias por estos minutos, ¿eh? Dale, fraco, te vayas bien, un abrazo. Un abrazo muy grande, ¿eh? Ahí pasaba un grande del fútbol, nada más y nada menos que Mario Finaroli contándonos un poco su vida, su historia dentro del fútbol. Ya volvemos con mucho más. Desde 2017, un grupo de directores técnicos de fútbol, decididos a cambiar el rumbo a la Asociación de Técnicos, conformamos la Agrupación de Técnicos Unidos Argentinos, TUBA. La integran personas con una visión distinta y actualizada a la modernidad del sistema. La sociedad evoluciona, el fútbol y su conjunto no se quedan atrás. En consecuencia, quien es el máximo responsable de dirigir un plantel de fútbol, no debe darse el lujo de mirar de atrás, sino desde el lugar que la profesión le impone. Esta agrupación está en proceso de crecimiento. Cada día somos más y más. Somos federales. Si sos director técnico de fútbol o estudiante de director técnico, sumate, sé parte, colaborá Desde cualquier punto del país, todos tienen su espacio. Los demás pedirán tu voto. Nosotros, tu participación con libre elección. Ya nos critican, nos desprestigian, pero al final nos imitan. Nos caracteriza la honestidad. Por eso queremos el cambio. Si terminó el olvido, para el director técnico de fútbol.